La comercialización de hidrocarburos en todo lo que viene a ser el Departamento de La Paz. Nos encontramos en la zona sur, donde el día de ayer se han registrado filas para adquirir gasolina, más que todo. Con YPFB hemos coordinado todo el fin de semana despachar volúmenes necesarios, es por eso que el día domingo se ha abierto plantas en cata. Usualmente planta no abre los días domingos para el despacho de combustible, pero se ha aperturado y se ha despachado un importante volumen. De igual forma, el trabajo ha sido continuo, 24 horas hemos seguido despachando volúmenes, y es por eso que se puede ver que las estaciones de servicio ya cuentan con saldo en este momento, saldos estables, saldos importantes para garantizar el abastecimiento. Esto es por una instrucción del presidente, que ha creado un comité interministerial y se realiza el monitoreo de las estaciones de servicio y de los despachos de los cisternas de este planta, hasta su destino final, que es la estación de servicio y la comercialización. De igual forma, está controlado el abastecimiento de diésel, se han despachado cisternas a todas las estaciones de servicio, para que puedan ser estas comercializadas y garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina en las estaciones del departamento. Tenemos personal que está en plantas en cata, realizando el control de despachos, van con los cisternas hasta la estación y también tenemos personal desplegado en todas las estaciones, controlando esta situación de la comercialización. Tenemos volúmenes estables para el abastecimiento, están llegando paulatinamente los cisternas a plantas en cata y están saliendo de la misma forma todas las estaciones de servicio. La comercialización está fluida, está continua, va a seguir así todo el día y vamos a seguir monitoreando y dando los volúmenes que sean necesarios para mantener la calma y el abastecimiento garantizado.